En primer lugar vamos a proceder a lo que es la entrega del pito de oro del Carnaval 2015. Así que diremos que este año corresponde a la persona de Antonio Sánchez Hernández, el Chato. Pero diremos, antes de nada, que es un sanluqueño, muy aficionado, como ustedes bien saben, al mundo del Carnaval. Él nació en la calle de la Bolsa, en una calle más sanluqueña imposible, es casado, es padre de cinco hijos y abuelo ya de tres nietas. Es agente comercial, muchos lo conocen porque es conocido como el Chato de la Pepsi. Y un fanático, como digo yo, del Carnaval, siempre tipo individual a la perfección en los carnavales de Sanlúcar, en la cabalgata, es algo imprescindible ya. Desde hace muchos años siempre le ha gustado participar y de hecho, bueno, pues desde la edad de cinco años, nada más y nada menos, que lleva de forma consecutiva vistiéndose y además teniendo con él varios premios en Sanlúcar y fuera de Sanlúcar. Gracias a él por ser como es, por ser tan buen aficionado al Carnaval y por eso la Comisión y la Delegación de Fiestas le reconoce con el pito de oro del Carnaval 2005. Ya se entrega a la madrina, María Nazaret León, jurado, y el delegado de fiestas se la impone a Antonio Sánchez Hernández, el Chato, pito de oro del Carnaval de Sanlúcar. Gracias. Vamos a invitarle a Antonio a que diga algo a nuestros espectadores y al público asistente. Gracias. Pues desde aquí doy las gracias al pueblo de Sanlúcar, ayuntamiento y corporación de lo que es realmente el Carnaval. A continuación corresponde la proclamación por parte de la Comisión Sanluqueña del Carnaval a José Manuel Palomino Rondán Chupete Fly. José Manuel Palomino Rondán, sanluqueño también. Nació en el barrio marinero de Sanlúcar en la Fuente del Piojo, en ese rinconcito donde bebió la savia y la afición chirigotera de José Lito del Colorado. En el año 1984, con la Peña Rancheros, con la comparsa Sabor Tropical, salió adelante en el mundo del Carnaval y al año siguiente un pelotazo con la alegría del pueblo de Sanlúcar y la chirigota el maestro Colilla y su torpe cuadrilla. Él salía de torero en esa chirigota. Al año siguiente, en el 86, salió como el comandante Postilla y los mutilados de la guerra de Melilla. Era el legionario. Y en el 87 salió con ni metemos la pata ni damos la lata. Este año fue el que mejor letra sacó y estuvo a la altura de los buenos chirigoteros, con un comentario general positivo en el pueblo de Sanlúcar y sobre todo en la afición del mundo del Carnaval. En el año 88 salió con los que salieron del capullo de Jerez. Con este disfraz dieron también un taponazo, nada más y nada menos, que en Cádiz. Iban vestidos de gusano y de gusano de seda, de capullo, de hojas de morera y de todo lo demás. El año 89 organizó la primera chirigota infantil que salió en Sanlúcar de Barrameda. Se llamaban los fulicanes. Iban de hippies y de barberos haciendo cantera. En 1990 salió con la chirigota más difícil del carnaval de hockey porque iban vestidos de jugadores de hockey sobre patines. Se llamaba Maccabi de Caerme. Y más tarde se relajó con el cachondeo gallejero y las murgas. Triana, puro barrio puro, también estuvo en la agrupación familiar de las pastilleras. En el 95 fue importante el pregón del carnaval en el PAS siglo XVII de Marcos. Iba disfrazado de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza era el gran braulio. Aquello fue un escándalo. Pues solamente nos queda darle las gracias por su afición al carnaval y por darnos alegría a todos. ¡A Chupete Fly! Va a recibir la máscara del carnaval 2015 de Sanlúcar de Barrameda. Don Carnal. ¡A Chupete Fly! Bueno, eh... Es para mí un dronco yugo. Es que resulta que estoy tan cogido porque resulta que me acuerdo de la gente que me hicieron famoso en los carnavales. Y como por ejemplo el ebralio, el conejo, el coyote, el cocanbembo, el cigarrito, el huelva, etcétera, etcétera. Y yo quiero recordarles aquí la gente que me hicieron famoso también y el barrio fue grande. Por esa gente que ya están olvidadas como por ejemplo la lora, o Paco el Gafa, el Tony Pala. O sea, la gente que ha luchado por el carnaval. Entonces, yo quisiera... Yo llevo unos cuantos años retirada porque para eso hay que tener ilusión. Y hacer reír y divertir al pueblo en la calle es lo auténtico de Sanlúcar, de lo que es el carnaval. Carnaval de Sanlúcar es hacer reír y divertir a la gente en el pueblo. Y ya no hay más historia. Porque nosotros tenemos un problema en Sanlúcar. Que nosotros nos gusta toda la fiesta pero no somos aficionados a nada. Y así, entonces, lo que quiero decir es promocionar el carnaval en la calle. Hacer divertir a la gente en la calle. Y que colabore el ayuntamiento, delegación de fiestas, que colabore más con las agrupaciones para hacer fuerte el carnaval. Y eso es lo importante. Y yo tengo aquí una letra, una letra que he escrito en poco tiempo. Y que dice así. Todos les quieren cantar a nuestro pueblo. Intentan piropear lo bueno y lo bello. Pero yo he de criticar lo malo de nuestro defecto que tiene esta gran ciudad. Yo no puedo escribir un verso en la calzada habiendo tanta gente parar. No puedo saborear el aroma de este vino. Cuando llegan los borrachos a su casa, maltratan a sus mujeres y a sus hijos. El aire de nuestras calles está lleno por todas partes de gente que pasan hambre y necesidades. San Lucas, déjate de fiesta. San Lucas está sufriendo de verdad. Por culpa de nosotros, que somos culpables. Señores, no se crean que esto es broma, ¿eh? Es pura realidad. Yo no puedo cantar la cosa tan bonita de mi San Lucas. Mientras que hay mucha gente padecente de hambre y necesidad. Y hasta siempre, yo quisiera que cogiéramos, de verdad, gracias por todo. Aunque hay poquita gente, pero yo le digo al pueblo de San Lucas que a veces lo usamos durante el año para ser potente el carnaval, pero en lo que es la calle. Hacer divertida, hacer los tablados, hacer pasacalles, hacer reír y divertir a la gente. Con sentido y fundamento. Que todo lo bonito que es disfrutar viendo a la gente, riéndose y divirtiéndose con lo que hacemos nosotros. Eso tiene un mérito incalculable. Y había que ayudar desde el Ayuntamiento, la delegación de fiesta y la comisión del carnaval. Que ayuda a la preocupación. Pues damos la palabra para despedir el acto al delegado municipal de fiesta, a Jesús Villegas. Bueno, buenas noches a todos. Yo solamente quiero agradecer tanto Antonio como su gente por ahí el trabajo que ha realizado durante estos años atrás. Y es por ello que la comisión y el ayuntamiento han tenido ese detalle y ese reconocimiento de muchos años. Yo espero que no se quede aquí. Si no, que siga adelante y siga ocupando aún más la cultura calamaresca. Yo solamente le pido a ellos, a Chubete y Flay, principalmente que he estado diciendo que la gente lo más importante es que el carnaval sea en la calle. Hoy hemos estado en la calle. Hemos estado desde la una y media o dos hasta cerca de las siete de la tarde. Creo que todo el pueblo de San Lucas ha podido escuchar las letras. Algunas se han metido conmigo como los compañeros que están aquí. Pero creo que lo han hecho con todo el cariño y el amor que a mí tiene un gran amigo mío que está ahí, que es Joaquín. Pero a pesar de todo, nosotros seguimos trabajando. Seguimos aupando y creo y creo y espero que todo el mundo aupen más esa cultura calamaresca que necesitamos San Lucas para ser un pueblo cannavalesco y una ciudad cerca de Cádiz. Buenas noches y muchas gracias. Bien, pues hasta aquí este acto, carnavaleros y carnavaleras, muchísimas gracias por haber estado aquí participando en este acto que conforma el programa del Carnaval 2015. Muchas gracias y feliz carnaval. Gracias. 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 Gracias.